¡Ay, no! ¡No, no empieces! Ya no sé qué hacer para sacarte de mi mente ¡Ay, no sé! Cada vez que yo te veo pasar entre la gente Está bien Pierdo la noción de los minutos, las horas Los días se me pasan con el sol Siento cómo baila el corazón No quiero perderte Quiero estar contigo Dime qué me quieres Canta la canción Si tú me dices que sí Yo te digo que no Si yo te digo que no Yo te digo que sí Igual nada podrá separarme de ti Lo supe desde que te vi Lo supe desde que te vi Lo supe desde que te vi Te digo que no Eres quien ocupa cada sueño de repente Ya no sé cómo disimular ante la gente Aquí estoy Aquí estás Aquí estás Tú de aquí no te vas Ni que hubieras bajado la luna o secado el mar No quiero perderte Quiero estar contigo Dime qué me quieres Canta la canción Si tú me dices que sí Yo te digo que no Si yo te digo que no Yo te digo que sí Igual nada podrá separarme de ti Lo supe desde que te vi Lo supe desde que te vi Lo supe desde que te vi Si querés ver más videos Hacé clic acá al costado Y descubrí todo lo que tenemos para vos Tenemos de todo Videoclips Karaoke Tutoriales Todo el contenido extra Que no te podés perder Así que haciendo clic acá abajo Se pueden suscribir No se olviden eh Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!